qué tal compañeros buenos días buenas tardes o buenas noches nos encontramos trabajando en este musdan 2000 ford musdan 2011 3.7 miren aquí tenemos la nave vamos a cambiarle unas mangueras bueno en especial estamos haciendo un trabajo de los empaques de las juntas de arriba de estas juntas estamos haciendo el trabajo aprovechando que estamos haciendo este trabajo que arrancamos el múltiple de admisión vamos a cambiar las mangueras del calentón entonces cómo las vas a cambiar quién las tiene cómo las consigues nada más las vende la agencia el dealer aquí están las dos son dos mangueras del calentón o girar como se llaman las giras house aquí dice a house manguera no sé ayer chequense eso ahí está y aquí tenemos la otra a ver si alcanzas a ver el número de parte pero está bien fácil de tu llamas a la agencia de la ford y les dices que quieres las dos mangueras del calentón las que van pegadas en la parte de atrás y que tienen un codito elbo ahora porque las vamos a reemplazar pues este mire que está abajo de antifreeze y andaba buscando yo la fuga eso no debe de estar de color chocolate miren o café ya está por quebrarse y la otra pues ya está tirando agua por esta parte miren ahí está lagrimeando pero eso lagrimea cuando se calienta cómo las vamos a quitar vas a cerrar estas trampas mira la más difícil es la de abajo de allá como la quité yo con unas pinzas como estas mira le metí ahí por la parte de debajo y cerré entonces yo los metí en esta parte así y las cerré este y ya jalamos la manguera hacia atrás así que para que vean aquí como voy a desconectar una mira chécate esto aquí yo ya lo hice esto nos vamos a quitar los las trampas o los clips de la miren ahí está tirando poquita agua si le hubiera puesto un tapón pues no tirar agua verdad pero chécate esto ahí está la vamos a poner a dejar ahí a ver si no me tira por ahí vamos a arrancar este mira chécate esto lo arrancamos estos ya no sirven para eso ya trae los nuevos no se me deja ahí está ahora vamos a poner ahí va metida esta mira nada más la vas a meter así era chécate espera fíjate nada más que fácil ahí está tiene que hacer un clip ya hizo el clip y ahí quedó quieto quieto ahora para sacarle de allá es lo mismo muchachos la misma la misma operación mira fíjate nada más voy a poner unas servilletas por allá también vas a ponerse espérame aquí vamos muchachos mira chécate esto a ver si les alcanzo a grabar bien perro por aquí porque con una mano yo ya lo les aclaro yo ya el clip que está ya ya lo ya lo ya los ya lo aflojé ya los hace miren aquí voy a sacar la manguera ahí está miren ya nos giró agua y aquí tenemos la primera manguera ok ahora hay que quitarle de igual manera el clip este lo puedes quebrar lo doblas hacia hacia ti de ambos lados mira ahí está de ambos lados y a hijo de su listo ahí está ahora procederemos a meterla la otra fíjense sí pero ya está ya la saqué y remit ya que se esperen ahí están ya hizo un clip ahora para la otra fíjense nada más es donde les dije que hay que meter las pinzas yo ya la voy a sacar ahí miren en esta manera ahí está tirando poquita agua y le vamos a quitar de igual manera su el clip ese si lo trozas pues no pasa nada ahí está vamos a ver este hay que arrancarlo de una u otra manera espero y miren clarito ver clara te vídeo el rayo del sol no me está dejando por allá cuando le pongo una servilleta ahí está bueno pues el chiste es que hay que sacar este este clip y cómo lo vamos a sacar ahí está ya cayó aquí miren ahí ya podemos meter la manguera pero pues de una vez la saco de esta parte de aquí miren la voy a sacar de aquí chequense esto aquí también ya me va a tirar poca agua ahí está se va el agua para abajo sacamos y yo grabando por otro lado ahora aquí ahorita se mira fácil porque yo ya lo había sacado verdad pero el detalle está que cuando tengas el múltiple que va a estar estorbando mira aquí vamos a sacar la manguera es más la huella hacia abajo que salgas hacia qué lado rayos aquí está la manguera dañada ahorita te lo muestro te voy a mostrar cómo meter y de una es también la vamos a meter así hacia abajo y nos venimos para acá y ahí está mira escucha el clip ahí está eso fue todo muchachos pero te voy a enseñar cómo conectar la de esta parte de acá miren aquí sigue tirando antifreeze y la metemos y esto y esto ahí está mira ahí está ya hizo el clip muchachos eso fue todo de esa manera cambiamos nuestras mangueras del calentón vas a batallar un poquillo verdad ahora si no estuvieran las juntas o el múltiple este yo le estaría cobrando unos 80 a 150 dólares por cambiar estas yo le dije al cliente como ya voy a arrancar eso te conviene cambiar esas mangueras y eso es un algo que te conviene a ti o es algo preventivo miren esto miren esto aquí de donde estaba empezando a tirar el agua y pues prácticamente ahorita ya que están estos y cosas que 20 dólares más y cambiamos esas mangueras nada más hay que conseguirlas y así se hizo ahí está ahí está pare usted de sufrir ya estuvo así que muchachos pues nos vemos en el siguiente vídeo para cuando tú las quieras quitar puedes trozarlas puedes arrancar las recuerda que estuvo van al tubo tú las puedes meter si no puedes cerrar el clip las puedes trozar y después ya metes las nuevas fácilmente así que muchachos nos vemos en el siguiente vídeo seguimos avanzando saludos a la banda